El 19 de octubre de 2018 Te escribo esta carta porque estoy muy contento porque el año que viene iré a Disney con mi familia. La parte mala es que perderé las fallas, pero creo que no pasa nada. Se la mando a mi abuelita, 2 de noviembre de 2018. Esperando que al recibir esta carta se encuentre bien de salud para el contento de mis amigos. Le cuento que ya estoy en tercero de primaria y tengo unos amigos estupendos en el cole con los que juego mucho en el patio. Se la mando a mi primavería, del 3 de mayo de 2014. Por España está toda tu familia esperándote. Querida primavera, aunque iban lejos de ti, me acuerdo mucho de ti. Este mes lo hicimos en la fiesta de episodios de tu casa. El 28 de octubre de 2018 Hola tía Lara, te echo mucho de menos. Gracias por sacarme un juego para mi cumpleaños. Quería volver a visitar a toda la familia. Tengo ganas de veros a Héctor y a ti. Hemos quedado los ojos. Se la mando a Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Este año he empezado tercero de primaria con una profesora nueva que se llama Estefania. Ya acabaré mis vacaciones en Salón. El hotel estaba encima de un acantilado. Este año no había toboganes y la piscina era pequeña. Hola María, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, te voy a contar lo que he hecho este fin de semana. El sábado. Hola Jeren, y te quiero contar la última película que he visto para recomendarte la señora Campeones. Y va sobre un grupo de chicos que juegan al baloncesto. Los jugadores tienen discapacidad intelectual, pero muy divertidos. Queridos abuelitos, dentro de poco será Navidad. Y espero que pasemos en vuestra casa las fiestas.